Estoy mirando a mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando los discos que más me gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contabas Lo mucho que tú a mí me amabas Estoy mirando la lluvia por la ventana Estoy pegado al teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó de entre misterios Qué triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Estoy mirando la lluvia por la ventana Estoy pegado al teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre misterios Qué triste novela Qué triste novela Porque lo nuestro fue Un poco de amor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú Así fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú Así fue Un poco, mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Un poco de amor Mucho, mucho dolor Gracias por ver el video